Un gusto tenernos aquí en Monterrey, cuéntenos cómo se sienten de llegar aquí a Monterrey y tocar aquí con un público 100% mexicano. Pues la verdad, muy contentos porque es la primera vez que tocamos en Monterrey y pues al tocar ahora en el City Banamex, que yo sé que es una plaza muy muy grande, todos estamos bien nerviosos, muchos sentimientos encontrados, pero estamos listos para el jueves, nosotros y nuestros amigos de Parranda. ¿Cómo se siente, compadre? No, también igual, muy contentos, muy alegres, muy bendecidos de poder estar aquí y preparándonos para el jueves. Primeramente de hoy vamos a hacer un excelente show para toda la gente que nos acompaña. Hola, Adrien, ¿cómo están? Digo, no, ya se los preguntaron, pero es un más grande éxito que tienen, no se va, es de Grupo Moral. Hace poco subieron un TikTok respondiendo a que a ellos les preguntaron, vaya un reto, sobre si, ¿qué les gustaría más? ¿Que no se va, esté en el número uno de México con otro grupo y otro género o que no? Y ellos contestaron que 100% sí les gustaría, que les guste demasiado, que un éxito de ellos sea interpretado por ustedes y por otro género para que más gente lo escuche. ¿Qué opinan al respecto? Pues al principio, pues estábamos con él, de que, ¿qué opinaraba Moral del éxito que está teniendo No Se Va Con Nosotros? Y al escucharlos, pues nos dio alegría que sí les gustó la canción y pues la verdad, todos los del grupo somos bien fans de Moral. Sí, por eso, por eso. Por eso, nos escuchamos la canción. Sí, por eso éramos... Al respecto de que nos gustaba también su música. Algo para que quede claro de una vez, o sea, algo que no se ha dicho mucho, pero es que es cierto de todos nosotros de Grupo Fronteras, es que todos somos fans de Moral. O sea, somos, la verdad, la verdad, somos fans de Moral. No lo hemos dicho suficiente, pero la verdad, somos fans de Moral. De hecho, de ahí salió la canción de No Se Va, porque... Por lo mismo, somos fans y dijimos, vamos a ponerle el toque norteño que traemos nosotros y de ahí salió. ¿Quieres qué pasaría por sus mentes y de repente le diría el mensaje de Paz de Moral de Gay? Vamos a grabarlos juntos. Ahí vamos a estar. Estamos puestos, nosotros nunca nos diríamos que no. La verdad, sí, yo sé que sería una oportunidad muy buena para los dos, porque pues la canción se hizo muy viral con nosotros, al igual con ellos hace años, pero nosotros bien puestos, o si sea otra canción nueva, neta, a lo que viene. ¿Qué vamos a ver en esta presentación del jueves? Sorpresas. Sorpresas, la verdad. Un poquito de todo. Un poquito de todo vamos a traer bastantes invitados. Vamos a ver, para que vean que No Nada Más es... No Se Va, es una canción, o sea, es algo que todos siguen preguntando y siguen diciendo. Tenemos mucho, pero mucho, bastante show para que la gente se divierta y siga, para que siga viendo que No Nada Más estamos en esa canción. Hemos sacado bastantes canciones nuevas. Está la de Karim León, está la de Fuerza Régida, que también ahorita está en el Top Ten Trending. Está por todos lados y No Nada Más eso. Muchas sorpresas que no podemos decir hasta que el día de jueves llegue toda la atención. Sí, Más que Nada, Los Tesoros y De Parranda, que también van a tener un buen show para ustedes. Y es un buen paquete que los tres grupos somos del Valle de Texas y es la primera vez que los tres tocamos en Monterrey, entonces las ganas van a estar ahí. No es como otra presentación nueva, es algo que sí estamos esperando mucho tiempo para esto. ¿Los vienen dispuestos a hacer un concerto largo? Sí, sí. Ahorita que mencionaron en su colaboración con Karim León, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Cómo fue este proceso de creación solar? Antes de que se ríen de mí, voy a cantar. No voy a decir que soy fanático, pero sí me emocioné mucho al conocerlo. Es muy humilde y a poder hablar con él, se sintió muy... Como algo que no... Algo que nunca esperaba. Y aparte, la canción estaba muy buena y conectamos musicalmente. Y también, ya conociéndolo como persona, también es muy humilde. Ahora que ya están en México, ¿qué otras ciudades piensan visitar de aquí, ya sea de México o Latinoamérica? Pues, lo que queremos... Queremos ir a Ciudad de México o a La Jara. De hecho, empieza todo. El viernes estamos en San Luis y el 22 de este mes estamos en el Dom Manero, en Tampico. O sea, ya empieza, si Dios quiere, ya empezaría la gira de este lado también. Sí, ya vamos a empezar a tocar muchas plazas aquí en México. O sea, pues, de todas partes nos quieren, pero pues queremos hacer las cosas bien, no nomás ir así, sin rumbo. Pero sí, lo que es Nuevo León y Tamaulipas, ya lo estamos pisando, ahora falta... Ya tocamos en Veracruz, pero queremos ir a Guadalajara, Ciudad de México... Guanajuato, fin de año, 29. Ah, también. Guanajuato. ¿Y qué conjunto, de Paraná y Franteral? Estas, sí, esta vez toca que, pues, la europeación de nosotros también, gracias a Dios, tenemos demasiado trabajo ya también por adelantado, entonces, nos hemos acoplado en varias fechas y, pues, siempre hemos jalado muy bien. Sí, claro. Hemos grabado juntos, de hecho, varios temas y, bueno, esperamos que brincando el año haya más oportunidades de colaborar y trabajar juntos en, pues, en México y Estados Unidos, ¿verdad? Donde se pueda. ¿Cómo has sentido con el apoyo que han recibido en las redes sociales y más que nada en la plataforma de TikTok, que es un desecho más grande que su presente? TikTok para nosotros es nuestro... lo mejor que nos ha pasado, que, la verdad, creo que muchos del grupo ni tenían TikTok dejado y, entonces, TikTok nos abrió demasiadas puertas a, como nosotros, a como de parranda, a todos los grupos que somos del Valle de Texas, este, mi TikTok hizo que, pues, en nuestro caso fue el primero La Ladrona, que, pues, se fue por todos lados y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, o no que llegamos aquí, pero que La Ladrona va a ser nuestro hit y viene, no se va y dijimos, ah, súper... Y ahorita, pues, TikTok, la de que vuelvas acaba de salir, también se está desparramando y, o sea, ¿cómo funcionan las redes hoy o ahora en día a causa de TikTok? O sea, influyen en la música, influyen muchas, muchas cosas y, pues, se lo vemos todo a TikTok. Vaya, talento más de TikTok. ¿Qué seguirá para el próximo año? ¿Qué manera? ¿Qué seguirá para el próximo año? Colaboraciones, más colaboraciones con artistas grandes y ya después de eso, pues, vendría siendo lo que son nuestros temas originales, trabajando de la mano con el compositor y con nuestro amigo, Edgar Barrera. Es el que ahorita estamos trabajando con él de la mano y estamos haciendo canciones nuevas ya para... ¿Han recibido alguna propuesta de algún grupo o de algún sonista para hacer una canción nueva? Sí, pero todos se van a dar cuenta si Dios quiere, la gente. Quisiera decirles... Sí, quisiéramos decirles porque sí son... Gracias a Dios se nos han arreglado bastante gente, o sea, muchas, muchos artistas de nombre muy grandes que nadie se me imaginaría. O sea, al igual nuestra siguiente colaboración no podemos decir con quién es, pero es un hombre demasiado... Internacional. Internacional. O sea, se viene algo muy, muy padre que si Dios quiere a enero, febrero, por ahí sea... Sí, como al igual pasó lo de Karim León, o sea, que también fue así de repente Karim y Fuerza Régida de que, ah, su, vamos a grabar con ellos y ahorita, pues, estábamos todos calmados pero luego nos cae el 20. Tenemos una canción con Karim León y llevamos 7 meses, vaya, y Fuerza Régida y se están moviendo desde que, wow, y las que se vienen también estamos de que, nah, va a pasar o no va a pasar. ¿Cuándo se reunieron para hacer este grupo? ¿Creían que iban a llegar a esto? ¿Y tan rápido, Pablo? La verdad, no. Pues no sé, me había mandado un mensaje, fue así, es como me contactó, ¿verdad? Me había mandado un mensaje y yo dije, yo ya tenía, o andaba trabajando como haciendo hacer cosas muy cerca, ¿verdad? y me pregunto si quería ser parte del grupo, yo no esperaba esto, me quedé con el trabajo y practicábamos unos fines de semana y luego de repente grabamos y grabamos y estamos aquí. Algo, algo de verdad, nosotros lo hicimos de hobby, o sea, nosotros nada más teníamos la intención de subir las canciones a YouTube y era todo, nada más queríamos grabar los videos, no planeábamos todos dejar, o sea, como por ejemplo acá, Padre Beto tenía su estudio de fotos, tenía su foto, decía bodas, o sea, se apagó, tenía su trabajo, Juan tenía la responsabilidad del rancho y estaba en una agencia de carros, Carlos tiene su negocio también, o sea, todos tenían las cosas y nosotros lo hicimos de hobby, con la intención de divertirnos, subir videos, tener canciones arriba y de repente llega TikTok, revienta y aquí estamos. Todos dejamos todo. ¿Cómo se sienten después del cambio de hacer trabajos habituales a ahora ser estrellas de la música regional? Cansado. Sorprendentemente. Cansado, pero no es porque yo digo que creo que hablo por todos cuando digo que no, pues yo personalmente no viajamos tanto a lo que nos viajamos y a veces pues si te cansas porque no puedes llegar a casa, Beto, Carlos, todos tienen familia y nos andamos editando, pero pues es un sueño y la verdad andas muy cansado hasta el momento que te subes al escenario y ves toda la gente apoyando y cantando y se te viene. Ya te dan ganas. O sea, si te vuelven a dar ganas y ya ha pasado que hemos estado dos semanas, que descansamos dos semanas y estamos todos como que ya, ya, ya queremos tocar, ya queremos subirnos a divertirnos y todo, estoy hablando en serio cuando digo que de parranda lo han de sentir igual, o sea, una semana, Jessy, que estés sin tocar y andas con con la salsa y ahorita la semana con un día, un viernes que no haya evento y ya andamos todo esto. ¿Pero ustedes cómo ha sido este año? ¿Cómo lo describen? Maravilloso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Loco? Muy loco. ¿Para ustedes qué ha sido este año? ¿Rápido? Sí, rápido. Sí, empezamos muy rápido. ¿No nos han dejado chanza de sentarnos a reflexionar qué es lo que está pasando? Exacto, lo que él dijo. Un momento te sientas y ya viene otra cosa y viene otra cosa y viene otra y otra y otra y otra y otra. O sea, hace dos, tres semanas estábamos en Las Vegas y ahora estamos en Nashville. O sea, no ha dejado de parar y no nos estamos quejando. O sea, no lo decimos como queja, lo decimos como ay, no lo esperamos. Nos está cayendo el 20. Sí, nos está cayendo el 20. Es real. Real. Y por lo mismo, ya se asesoraron que tienen un manager, ya tienen una disquera, que ya están planeando cómo ir haciendo su organización, ¿qué están haciendo? Estamos ahorita con representaciones VHR, Víctor Hugo Ruiz, es el que nos mueve las fechas a Parranda y a nosotros, a los tesoros y a varias agrupaciones. No estamos firmados ni en Izquera, ni uno de los otros grupos, pero... Pero gracias a eso van trabajando con mucha gente que nos... Eso nos ha dado la libertad a trabajar con mucha más gente, especialmente como han visto los duetos que hemos sacado y al igual como decimos lo que se viene, o sea, es demasiado muy grande que yo creo que la verdad no hubiéramos podido si hubiéramos estado... Si no hubiéramos sido independientes. ¿De Parranda ¿cuánto van a hacer su participación el jueves? ¿Una hora? ¿40 minutos? ¿Cómo va a ser? ¿Hora y media? Me parece que las tres agrupaciones más o menos van a ser preparando como una hora y media cada agrupación y pues entre sorpresas y entre todo lo que se va a hacer va a ser un evento yo creo largo pero muy divertido y pues como dice mi compañero Juanito es algo que estamos muy emocionados porque las tres agrupaciones somos de básicamente de donde mismo y las tres agrupaciones es la primera vez que venimos a tocar aquí en Monterrey y nos tocó de maravilla como dice Juan que vinimos a los tres aquí juntos y pues representando el VAI de Texas y ahora que pues ya faltan pocos días de que termine el año como dicen ustedes de todo lo que están haciendo ya ¿qué dirían ustedes que les hace falta para terminar estos dos intentos? ¿qué nos hace falta? descansar parecido estos chavos no más que nada yo creo que estamos muy de acuerdo todos que ya lo único que nos falta es llegar con las familias y celebrar Navidad ya en nuevo y acabar el año ahora sí ahora sí no andes a decir que nos cansamos de andar juntos porque llegamos a casa nos juntamos nos juntamos sí o sea es algo que nos ha ayudado tanto a nosotros y sé que a Parrando también es de que andamos viajando con nuestros hermanos con nuestra familia o sea no te jures al igual que todos los días podemos andar de lunes a domingo todos juntos llega el lunes el otro semana a la casa ¿qué? ¿una carne? vale una carne o sea no nos aburrimos eso es lo que lo que lo que desde que entró Payo y que ya nos acoplamos hicimos todo o sea nos dimos cuenta de que pues andamos juntos y no hay no hay como como andar con tu familia o sea llegas a tu casa así te sientes cuando andas con ellos o sea no es no es un trabajo vaya si te cansas mucho pero no es no es un trabajo difícil ¿de quién se inspiraron para iniciar o como quién querían llegar a ser o quieren llegar a ser todavía? yo creo que al principio este mucho porque los que abrieron la punta en el Valle de Texas fue Grupo Secreto este de Parranda también nosotros nos dio porque ellos empezaron este se puede decir un año antes que nosotros ellos ellos Secreto Los Dorados este y todos sus grupos obviamente intocable y pesado pero de los que ahora son de los que reciente Valle este donde somos nosotros pues de Parranda Secreto y y a donde nosotros también metimos a grabar hacen lo mismo que ellos estaban haciendo entonces todo el éxito también se lo debemos a ellos a Secreto a Dorados todos sus grupos del Valle y también de que todos veamos de diferente diferente atrás de música o sea todos veamos de diferente acá el Veto es rockero de Red Hot Chili Peppers de Payo cuando lo conocimos era música tumbada de Corridos este Juanito tenía vacas no sé qué escuchaba mi compadre tenía country musical eso quiere decir entonces que ustedes van a ser parte de las nuevas generaciones del regional mexicano porque ya tenemos como mencionan Intocable ya marcaron su trayectoria entonces ustedes quieren ser la nueva generación del regional todos esperamos un día ser la nueva generación regional y a veces dicen nos conocen a partir de cierta fecha de cierto éxito pero que hay detrás de todos ustedes me parece cada uno cuánto tiene la música bueno pues yo tengo aproximadamente que él empezó con Salomón el cargador yo cargaba las cosas con Salomón Robles aquí voy en Apodaca empecé ahí y iba cargando sonido y todo eso y luego ahí unas locaciones y apenas pues ahora con Frontera ¿verdad? paio aunque no lo crean parece de 45 tiene 19 yo digo que antes en Frontera no se toalla ¿verdad? no tengo nada de experiencia profesional cantaba desde chiquito mi papá mi abuelo todos mis tíos cantaban tocando acondieron yo ahora el bajo nos acompañaba y todo pero oficialmente en la música en Frontera unos 7 8 meses yo también como Beto tengo como unos 7 años desde 2013 empecé en grupos hasta que vine a tocar con Frontera pero tomábamos pausa no era la música creo que para todos era algo muy hobby Carlos Guerrero igual conmigo estuvimos en la misma agrupación y nos volvimos a ver en Frontera y fue un clic pero yo yo empecé hace tiempo para atrás yo estuve en un grupo también pero decidí estudiar y tomé otro camino por un tiempo y luego yo fui parte del grupo intenso hace tiempo hace como unos 3 años total que llegó el COVID igual nosotros tuvimos esa idea de que vamos a grabar nada más unos videos tipo pues como como Frontera creo que a muchos de la profesión a decir está pasando de que nos juntamos un grupo y vamos a grabar y vamos a ver qué pasa y en realidad también era nada más algo para tener como entre entre amigos un recuerdo y se fue desarrollando yo empecé musicalmente hace 13 años que era cargador de un grupo musical secreto yo era el cargador de él y ya trabajando profesionalmente como músico llevo 10 años de la música yo llevo 12 años tocando empecé a trabajar con un grupo que se llama Los Igualados en el 2010 desde entonces hasta ahorita son 12 años tocando o sea dedicándome al trabajo este de músico yo como dice Juanito yo bueno yo como 16 años yo empecé primero en una iglesia empecé primero sacando una iglesia y luego de ahí conoce a Juanito entramos en la educación y después pues sí lo que conté en 16 años bueno pues yo tengo unos 20 años que comencé con mi papá era un poco más como música tejana de hecho yo y Homero compartimos la experiencia esa comenzando el grupo años para atrás y pues aquí estamos reunidos reunidos otra vez y he sido y he sido de mucha música de familia mi tío Víctor chiquillo millán tocó 20 años con el P pega la batería y todo eso seguí seguí esa música mi papá también de su lado fue músico toda mi vida todo le di nada le pegué sé un poquito de todo y cuando se dio la oportunidad este el hermano de Beto se casó con una prima mía y tú sabes qué van a pensar el otro ocupa a alguien que no tenga vergüenza para la animación para las congas y tú y yo para las congas nunca he tenido vergüenza como ustedes escuchar mis estupideces y profesionalmente profesionalmente siete meses lo que llevo con frontera yo tengo desde los once años tocando con mi papá así local localmente y luego entre los años ya fui a tocar con otros grupos y de hecho que yo y Jesse y Homero tocábamos juntos en mi escuela y lo veas pues eso pues acabamos los grupos o videocups unos 20 años también y para toda la gente que no los conoce presentes a que toquen porque ya no fijaron su experiencia pero bueno mi nombre es Alberto Acosta y tocó el Papoquito con Grupo Frontera yo soy Adelaide Onzulidis Payo soy el cantar de Grupo Frontera soy Juan Javier Cantú acordealista y segundo voz de Grupo Frontera Jessy Álvarez, acordonista y primera voz de Grupo de Parranda Brin Canales, animación y percusiones, Grupo de Parranda Marcelo, baterista de Grupo de Parranda Carlos Guerrero, baterista de Frontera Orlando López, bajo Pintero de Grupo de Parranda Julián Peña, percusionista, animador y payaso de Grupo de Parranda Juan Carlos Martínez, bajo eléctrico y segunda voz de Grupo de Parranda Gracias, bueno muchachos, para el grupo de Frontera Tienen un éxito inmenso, ¿no? En millones de reproducciones, en todos lados ¿Cómo se le hace? ¿O qué están planeando? ¿Cómo lo visualizan ustedes? El no ser, por ejemplo, un grupo que se quede en un solo éxito Como ha pasado en muchas ocasiones ¿Cómo le hace para darle seguimiento a eso? Y proyectarlo más adelante La misma pregunta del millón que nos han hecho Es aprovechando nosotros, nos abrieron la puerta Y vamos a meter pata, pie, cabeza, lo que tengamos que hacer Para mantenernos ahí, gracias a Dios Las puertas que se nos han abierto con estos puertos Con estos que vienen Vamos a apagar ese estigma de One Hit Wonder Que le dicen de una canción Queremos salir de ahí, no nada más vivir de una canción Sino vivir de la música Y ser parte de la historia del regional mexicano Se siente muy bonito cuando la gente comenta Que estamos reviviendo la música, por ejemplo De Intocable, de Duelo Y si esta canción tiene un parecido a Duelo Que salió, a esto, a lo otro Está muy bonito saber que la gente nos ve como Como un aire nuevo Y eso se siente muy padre Y la verdad, vamos a tratar Como digo, ya abrimos la puerta Ahora mantenerla abierta como de lugar Y hemos estado haciéndolo Y gracias a Dios Si han venido los duertos estos grandes Y los que vienen Yo creo que vamos a reventar ese One Hit Wonder por la ventana Último, pregunto para el grupo de Frontera Van a estar este jueves En el Auditorio Sitio Alamex Pero el próximo año Van a regresar al Panor ¿Cómo se sienten al saber Que van a estar presentes En uno de los festivales más importantes De toda la república? La verdad, cuando nos dimos cuenta Porque primero estábamos buscando Que si iba a tocar Red Hot Chili Peppers Y Bling One Hit Two Y queríamos venir a verlo De que, le dijimos al representante De que, esta fecha Pues tenla libre y todo Y luego de repente que sale ¿Ustedes van a tocar también? Ay, no, va a ser el día de Bling One Hit Two O algo Dije, no, pues a lo mejor sí Entonces nos sacó de onda Porque es algo que Bueno, yo en particular De chiquito como soy de por acá Pues el Pal Norte de hace años Este, súper fan De todo lo que hacen Todos los grupos que van Y al saber que vamos a tocar ahí Pues estamos todos De que, ah, su Otro nivel Al saber ¿Será el evento más grande Que van a tener? ¿Ese será? Yo creo que sí Si el grupo quieren ver Ya, como fans Bling One Hit Two Yo creo Bling One Hit Two Bling One Hit Two Pues ya me compadre Red Hot Chili Peppers ¿Vas a estar? ¿Vas a estar? No está, no está Este año No tocaste años Pero, pero Pero el No, al simple hecho De ser considerados Para el Pal Norte Y estar en la lista De los nombres Estás viendo los nombres Y O sea, todos los nombres Grandes, grandes En frontera Me quedo Ay, güey, frontera ¿Qué estás haciendo aquí? Es lo que ha de pensar Mucha gente, la neta Pero si Dios quiere Para eso entonces Ya van a ver Por qué estamos En esa lista Y les vamos a enseñar Por qué Estamos en el Pal Norte Si Dios quiere Para finalizar Ya nada más Con una invitación A todos los medios De comunicación A la próxima Presentación De este 15 de diciembre Ok Amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Grupo ¡Frontera! Los amigos de Paranla Invitándonos A este próximo 15 De diciembre En el auditorio Siri Baramex Para que vayan a ver El show Que traemos Toda la racita Del 956 Del Valle Hermoso de Texas Vayan a bailar Y van a disfrutar Con todos nosotros Así es, señores Nos vemos Nosotros somos Grupo De frontera Nos salió de Paranla Saluditos Vamos, vamos Ya No es decir 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 No es. ¡Digesto!